¿Le preguntaron a Jason si hizo su parte del trabajo? No, ¿dónde está? ¡Es un rarito! ¡Jason! ¡Jason! ¿Qué? ¿Ya hiciste tu parte del trabajo? ¡Ush! Aquí está mi parte del treveje, perres, pendejes, asquereses. ¿Por qué estás hablando así? Si te duele el ene, es porque ne brilles como ye, pendeje. Solo agarra su parte y vámonos. Adiós, Jason. Que Dios te ayude. Adiós. ¡Qué rarito! ¡Montes insensates! ¡Cenenos, pendejes! ¡Ya seguiré bailando! Maestra, aquí está el trabajo. Sí, ya lo terminamos. Jason hizo la escritura. A ver, déjenme leer. Bueno, maestra, nos vamos. Adiós. ¿Qué es esto? ¿A qué se refiere, maestra? ¿Qué es esta porquería? ¿Cómo que razones por qué Melanie Martínez es good? ¿Ah? ¿Melanie Martínez bésame con tus bichos de la selva? Esto es una broma. ¿Acaso mi materia no les importa? Maestra, se lo juro que nosotros sí hicimos el trabajo bien. Sí, todo es culpa de Jason. Él es un rarito. Que a él le gustan cosas raras. Tienen un cero. Y están expulsados de mi clase. Y detención. ¿Qué es esta pasura? Jason nos la va a pagar. ¿Qué es ese tonto? Lo vamos a linchar. ¡Linchémoslo! ¿Qué? ¿Qué está pasando? ¡Linchémoslo! 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 Ahora embecaré a mi diesel. ¡Melanie Martínez! ¡Ah! ¡Somos fe! María, María. ¿Qué son ustedes? Soy yo. Soy María, soy María. Por favor, ayúdame. Todos creo que somos monstruos Si nos salimos de aquí Nos van a cazar Hay que escapar Se lo juro, allá hay unos monstruos Si son feos Moxie Si señor, tráeme la jaula Aquí está Maldito seas Corran No, no Amiga, por favor, somos niños No nos atrapen Trae más jaulas Lo siento, tenemos que dejar Acelia Meses después En orden, señores Todos van a poder ver a la hada murosa Si, ya queremos ver a esa hada Mírala Es tan fea Maldito, Jason, algún día saldré de aquí Definitivamente Tengo que encontrar a las otras dos Esto me ha hecho mucho dinero Esta noche rescatamos a María Si Y después vamos a la guarida de Jason A vengarnos Este tonto Ni siquiera me deja dormir bien No deja de roncar María, llegamos Chicos Chicos, sáquenme de aquí Por favor Está bien Ya vamos Tenemos alas, imbécil Ah, cierto Sí Vámonos 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 Huele como a mi popó moribundo Un segundo Ya no huele ¿Ah? Mi Máquina de dinero No Esa maldita hada la voy a recuperar Ya no pueden escapar Están rodeadas ¿Ah? Bueno, supongo que sonadas Se fueron volando Unos días después Me siento dada Me dice que es aquí Sí Reconozco este símbolo Lo habíamos visto antes Cuando Nos transformaron Oh my god Me encontraren A ver De hablar como tonto O si no Terminaras de volar Ok, 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 ok Ya dejaré de hablar como tonto Entonces Transformanos de vuelta No se puede Bueno, sí se puede Pero tienen que ayudarme A hacer una invocación ¿Una invoca qué? Una invocación Para invocar A la hada suprema ¿Ah? ¿Y cómo podemos confiar en ti? Porque nos convertiste Y nos tiraste Sí, pero es que necesitaba Más hadas como yo Así que empecemos la invocación Para que ustedes sean felices ¿Debemos confiar en él? No tenemos de otra También tengo a otros amigos Hola ¡Oh my god! ¡Lo logramos! ¡Oh my god! ¡She was a fairy! Hola chicos Bueno, quería decirles Primero que todo Disculpen por no subir videos En un rato Como tres semanas Lo que pasa es que Estaban exámenes De la universidad Y pues Ya terminé Así que es diciembre Y espero poder subir Por lo menos Tres videos a la semana Wow No sé si voy a poder hacerlo Pero quiero tratar de hacerlo Porque es diciembre Y bueno, quería darles Unas migas noticias El otro año El otro año 10 de enero Los LPS Volverán Y bueno, como pueden ver Literalmente esta es la página oficial De los Little Spetshop Que van a estar hechas Por esta Empresa Y los LPS Volverán Así que El otro año Posiblemente podremos ver Los LPS De nuevo en las tiendas Así que ustedes ya Si se preguntan Ay, ¿dónde puedo comprar LPS? Gente En las tiendas Las vamos a poder comprar Muy pronto Y también creo que Las podemos pedir Desde ahora En Amazon Algo así Y como pueden ver Estos son todos Los LPS Que van a estar disponibles Van a haber Blind boxes Y cosas así Y la verdad Estoy muy emocionada Y hay un juego De Roblox Hay un juego De Roblox Voy a ver si lo pruebo Pero Chicos Las LPS Van a estar de vuelta En las tiendas Estoy muy emocionada Creo que Creo que Al fin Todo va a ser genial El 2024 Literalmente Miren cuántos LPS Van a volver a las tiendas Podemos volver a comprarlos Y seremos felices Así que Si no tienes LPS Espérate Un par de meses más Porque el otro año Vamos a poder tener Los LPS Así que Eso era todo chicos Muchas gracias Por ver mi canal Este año Eso todavía no está Despedida del año Pero ajá Estaba de exámenes Y por eso No pude subir videos Los quiero mucho Gente Y gracias por ver mi video Los amo Y bueno Esto va a ser Una prueba súper rápida Del juego De los Littlest Pet Shop Como pueden ver Este es el juego Littlest Pet Shop Play Ok Purchase tu primer Pod Continuar Tengo que comprar algo Wow Oh my god Quiero ¿Cuál quiero? Ay Yo quiero este Purchase Hey Ok Ok Oh my god Me dieron esta cosa Un español Wow Aquí está el español Se ve demasiado genial Oh my god Creo que esto Quizás sea como Un tipo Adopt me Estoy segura Así que vamos a ver A ver A donde hay que ir ahora Get close to an activity And click your pet to continue Ay a ver Vamos a montarnos esta moto Moto a moto Moto a moto Mami Ok Vamos Ey 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 Espérate Espérate Ey 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 Me está destafando Ven para acá Ven para acá Ven ¿Qué está pasando? No entiendo nada ¿Qué tipo de juego es este? Yo quiero montar la moto Eh Play one more activity Ok All this Purchase a train ticket Ay ¿Cuánta plata tengo? No ¿Cien dólares? No gracias Me quedaré pobre Oh wait Si quiero montar el tren Oh no sé ¿Dónde hago una actividad? ¿Qué? Uh Sí, sí, sí Dame, dame Dame la plata Ay, tengo que esperar esta mañana Para que me den el bolero de las pachatas Llegué ¿Y ahora qué? ¿A dónde voy? ¿Pero soy yo o no hay nadie? ¿Dónde está la gente? No entiendo ¿Dónde están las personas? ¿Dónde está la gente? ¿Dónde está la gente? Gracias, creo que Adiós, te voy a abandonar ¡Me persigue un perro nervioso! ¡Me persigue un perro! ¡Me persigue un perro!